¿Qué van los 10? Oye sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti ¡Tácatá! Tú sabes qué cosa es el tácatá Te gusta el tácatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tácatá ¡Tácatá, clo! ¡Dale mamacita con tu tácatá! ¡Dale mamacita! ¡Tácatá! ¡Dale mamacita con tu tácatá! ¡Dale mamacita! ¡Tácatá! ¡Dale mamacita con tu tácatá! ¡Dale mamacita! ¡Tácatá! ¡Dale mamacita con tu tácatá! Dale mamacita, tacata, mira como dice mi tacata, que empieces la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, suba el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romano esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo a mí también. La gente bailando y tú bla bla bla, que se hasta cayó, que quepa hasta ya, despiste el muchacho, llegó el tacata, que a todos les gusta, ay mamá. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Chaqueiri? 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 ¿Chaqueiri, ¿Burja? ¿Chaqueiri? ¿Qué es lo que le gusta del mundo? Ay mamá, querid de ellos sabes que Acts? ¿Nos gustan, Skillshare te gustan, damas y maras, hacen militares, hac�iri yercas. Measye, y El primer es el turno. Si buscan las piezas, los gransos están en casa. Las piezas de las piezas, la pieza es una pieza. La pieza es una pieza. Y tiene una pieza. La pieza es una pieza. Es decir, no te cobriste con mi pieza. No te cobriste con la pieza. No te cobriste con la pieza. ¿Sombriste que voy a hablar? Es muy sencillo. ¿Qué es el barrio? ¿Me gusta decir el barrio y el barrio? Acepta el taca-taca que te gusta a ti mami. Taca-taca-taca-taca. No, no, no. Taca-taca-taca-taca. Taca-taca-taca-taca-taca.